¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase otra vez. Aquí estamos y en este caso vamos a hacer ecuaciones exponenciales. Son de tercero o cuarto de la ESO. Y bueno, son muy sencillas algunas, más complicadas otras. Luego haré una más difícil todavía. No sé si lo haré en este vídeo o lo haré en un vídeo después. Empezamos con la primera ecuación exponencial. Las ecuaciones exponenciales son aquellas que tienen X en el exponente. ¿Las veis? X en el exponente en todas partes. ¿Bien? Bueno, pues esta es muy sencilla. Cuando tenga una potencia igual a un número o a otra potencia, solo hay que ponerlo todo en forma de potencia. Me explico. 25 tengo la gran suerte de que es 5 al cuadrado. Y me quedaría esto. Bueno, pues esto es muy sencillo. Si 5 elevado a X-1 es 5 elevado a 2, es porque X-1 tiene que valer lo mismo que 2. Me quedaría X-1 igual a 2. El 1 que está restando pasa sumando. Y me queda un 3. Sencilla, ¿verdad? Sí. Esta primera sí. Esta es más compleja. Quería empezar con una fácil para que supierais hacerlas. ¿Vale? Vamos con las que son un poco más complicadas. En este caso no tengo X nada más. Tengo X-1 y no tengo una potencia igual a otra, sino un montón de cosas sumándose. ¿Qué hay que hacer? Hay que intentar que nos quede solamente 2 elevado a X. Si recordáis las propiedades del producto de potencias, el producto de dos potencias de la misma base se suman los exponentes. Es decir, 2 elevado a X más 1 se puede colocar como 2 elevado a X por 2 elevado a 1. Porque si hiciera esta multiplicación sumaría los exponentes y me volvería a quedar eso. 2 elevado a X, este, es este. Y 2 elevado a X-1, si recordáis también la división de potencias, podréis decir que es esto. ¿Por qué? Porque para dividir potencias de la misma base se restan los exponentes y me quedaría 2 elevado a X menos 1. 2 elevado a X menos 1. Hemos conseguido que nos quede, si os fijáis, 2 elevado a X, 2 elevado a X y 2 elevado a X. Y a partir de aquí es muy sencillo si se hace un cambio de variable. ¿Cambio de variable? Vamos a coger la Z. Z es 2 elevado a X. ¿Bien? Si Z es 2 elevado a X, en todos los sitios donde yo vea 2 elevado a X, tendré que poner Z. ¿Qué me quedará? Pues me quedará Z por 2 más Z más Z partido entre 2 igual a 14. Fijaros que he puesto Z, Z y Z donde había 2 elevado a X, 2 elevado a X y 2 elevado a X. ¿Bien? Esto es una ecuación de primer grado, es muy sencilla. No es ni siquiera de segundo grado. Lo primero que hay que hacer es quitar ese 2. Para quitar, bueno, y simplificar un poco. Z por 2 es 2Z. 2Z más Z, 3Z. Z partido entre 2 es Z partido entre 2 y el 14 es 14. ¿Qué hay que hacer para quitar ese 2? Normalmente yo hago el mínimo común múltiplo de todos los numeritos de abajo, de los denominadores. En este caso es un 1, aquí también. Vamos, que pongo un 2 en todas partes. La otra opción es multiplicar todo por 2. Al multiplicar todo por 2 me quedaría 6Z. Al multiplicar este por 2 se me iría con este, y aquí me quedaría 28. Es lo mismo que me va a quedar aquí, ¿eh? 2 entre 1, ahora hay que hacer 2 entre 1, 2, 2 por 3Z, 6Z. 2 entre 2, 1, 1 por Z, Z. Y 2 entre 1, 2 por 14, 28. Como cuando sumamos tracciones, es cuando somos pequeñitos, ¿vale? Y como es una ecuación y los denominadores son iguales los puedo tachar. Insisto en que podría haberlo hecho directamente si multiplico todo por este número. Este por 2 sería 6Z. Este por 2, al estar dividido por 2, se iría. Y este por 2, 28. ¿Vale? 6Z más Z, 7Z. Este ya es muy fácil porque el 7 que está multiplicando pasa dividiendo y 28 entre 7 me queda 4. ¿He terminado el ejercicio? No. He averiguado Z. Pero este ejercicio lo que me pide es la X. Por tanto tengo que terminar de averiguar X. ¿Cómo? Como yo sé que Z es 2 elevado a X y Z es 4, 2 elevado a X me tiene que dar 4. Y en este punto es muy fácil porque ¿2 elevado a qué número me da 4? Pues 2. Sería una ecuación parecida a esta. La otra manera de hacerla sería ponerlo todo en forma de potencias. 4 es 2 elevado a 2. Y si 2 elevado a X es 2 elevado a 2 es porque la X vale 2. Esta sería la solución de mi ecuación exponencial. Espero que os haya quedado claro. Como siempre chicos, practicad y practicad y practicad y aprobaréis. ¿Vale? Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.